Bueno, estamos en la mesa de ciudadanía esta mañana, la señora Carmen Marlene. Ya te dice señor, ¿eres que señora? Sí. Sí, señora Carmen Marlene, está con nosotros en Santa Cruz. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Hoy además nos viene con la bendición, para echarle la bendición a la N-400 además, para que salga todo bien. A ella y a todos los que apliquen. Muy bien, a ver, entonces, ¿tú eres elegible? ¿Cuándo? Para hacerte ciudadana. Hoy en septiembre. En septiembre se convierte en elegible para la ciudadanía y ya está llenando su forma N-400, ¿ya la puede hacer? Ya. Perfectamente, entonces hay que prepararla ya de una vez. ¿Ya le van a tocar las tarifas más altas, yo creo? ¿Sí? ¿Cuándo la pueden enviar? Ya, ya, seguro que sí le van a tocar las nuevas tarifas. Claro, le van a tocar nuevas tarifas, pero usted todavía se puede salvar. Le vamos a decir cómo más adelante. Y de Inmigración al Día pasamos a Ya es Hora Ciudadanía. El voluntario hoy creo que por primera vez en primera edición nos acompaña un sacerdote, es el padre Luis Ángel Nieto de la Sagrada Familia, la Iglesia de Sagrada Familia en Wilmington. Y bueno, y acá tenemos a, le digo inmediato, Carmen Marlén Santa Cruz. ¿Ya está lista la aplicación, la N-400, padre? Lista, va a firmar nada más en este momento. Ok, la firma entonces, pues, de inmediato. Padre Nieto, uno siempre dice que las iglesias están colaborando, abren sus puertas para que lleguen los futuros ciudadanos, pero no sabíamos que los sacerdotes también pueden estar metidísimos en todo el proceso y ayudando a toda la gente. ¿Usted hace cuánto tiempo que es voluntario dentro de esto? Bueno, yo tengo más de cinco años como voluntario y recordar que en la iglesia no nada más abrimos las puertas, sino son nuestros feligreses los que nosotros también atendemos, no solamente ellos. Llevamos muchos años, más de 25 años, haciendo este servicio en una parroquia, en otra, a través de LA Boys. Ahora, él ya es hora ciudadanía, ya me lo respondió ya, de cierta manera, padre Nieto, pero no es un asunto de ahora solamente que la iglesia se quiere involucrar en esta campaña, o sea, hace tiempo que lo vienen haciendo ya. Ya, es verdad. Y nosotros creemos en este momento que es importante que se hagan ciudadanos y esperamos que ellos tomen una acción más adelante sin crear falsas expectativas, ¿no? A veces pensamos que solamente con votar, eso no es completamente cierto. No solamente es una forma, sino que se tome acción de muchas otras formas, haciéndose ciudadanos porque es importante en este momento. El mensaje directamente para usted, entonces, pues, ¿ok? La meta, usted nos va a ayudar a llegar a la meta, Carmen Marlene Santa Cruz. Ya llevamos muchísimo más que eso, a esas cifras oficiales, entre comillas. Ha sido un gran éxito toda esa campaña de Yes Hora Ciudadanía. Carmen, yo te felicito, qué bien que lo estás haciendo. Vamos a estar este viernes ahí en Santa Mónica. De hecho, padre Nieto, va a estar por ahí usted también en el St. Anne's Church, en el 2011 de Colorado Avenue, en el año de 5 de la mañana, 7.30 de la tarde. Carmen, felicidades. Gracias. Se viene preparadita a estudiar, ¿eh? Para el examen ahora. Sí, a estudiar. ¿Ok? Vamos a una pausa, Gaby. ¡Gracias!